Goldman Propiedades, tu corredor inmobiliario tiene para ti esta excelente opción de vivienda. Presentamos este departamento ubicado en Santa Lucía. Este departamento de 100 metros cuadrados habitables cuenta con Sala comedor Un baño social Cocina con extractor Cuarto de máquinas Calefón eléctrico Dos habitaciones con closet y baño completo compartido Una habitación con closet y baño completo privado Adicionalmente, balcón, dos parqueaderos cubiertos, circuito cerrado, áreas comunales, salón de eventos y juegos infantiles Comunícate con nuestros agentes Goldman Propiedades, territorio inmobiliario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!